Nos interesaba mucho conversar con los primeros emprendedores de la ciudad que han inscrito sus proyectos o sus empresas con una figura que crea la Ley de Emprendedores, que es la SAS, Sociedad de Acciones Simplificadas, y que trae muchos beneficios para el mundo emprendedor. Y entonces hoy quisimos reunir a los primeros en la ciudad que se han animado a llevar adelante esta figura, conocer cómo les ha ido con el procedimiento. Todavía la provincia no adhirió a la ley nacional, entonces hay algunas dificultades, no puede funcionar la agilidad que se planteó en el proyecto original, pero seguimos creyendo, sin embargo, que es una muy buena figura para formalizar emprendimientos o para avanzar en algunos proyectos de la ciudad. Entonces tenemos casos muy distintos, industrias vinculadas al software, a la alimentación, a la publicidad, a los servicios, y entonces un poco conocer cómo les había ido con esta figura. Y lo que nos interesa es compartirla y difundirla, porque hay muchos emprendedores o empresarios jóvenes en la ciudad que no conocen estos beneficios que trae esta nueva figura y que son muy positivos, porque es menor el capital que tienen que poner para crear la sociedad, tiene algunos beneficios en términos impositivos, la posibilidad de acceder o tener beneficios para ciertos financiamientos. Entonces, bueno, ese es el objetivo del encuentro, fue muy positivo y que nos permite desde el municipio acompañar a los emprendedores para que sus proyectos crezcan y se hagan en realidad y que además la ciudad crezca con ellos. Siempre el Club de Emprendedores, aquí en la Cortada Faluche, el 25 de mayo está abierto para las consultas, todos los que tengan inquietudes que por favor se acerquen a charlar con nosotros, pero bueno, vamos seguramente a organizar algunas actividades de capacitación y charlas para que esta información pueda ser accesible a todo el mundo, y para eso contamos con emprendedores que también son muy buenos asesores, como en el caso de Conciliar, que también están ofreciendo sus servicios para difundir esta nueva figura. Bueno, desde Conciliar nosotros lo que hacemos es asesorar a diferentes empresarios, como dice Andrea, y tratar de que puedan ingresar a la economía formal por medio de este tipo societario, que es dentro de todo más rápido que cualquier otro tipo societario, es más económico, y con un capital mínimo y un objeto bastante amplio, lo cual ayuda a abarcar a todo lo que se desarrolla el emprendedor. Actualmente en la ciudad hay 12 SAS encriptas, en la ciudad de Santa Fe. Falta difusión y falta conocimiento, como decía Andrea, para que se puedan captar mayor cantidad de emprendedores que la puedan inscribir. Gracias. 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 Gracias.